Vámonos en este, vámonos en este Con Viviana, el primer parche de Viviana aquí en el cable mío, la inauguramos hoy en el cable La línea de Roswey fue delante del 8, este cable que tiene alguna falla del sistema eléctrico Porque se para cada rato y nos lo ha podido solucionar Al gobierno de Arbitra le pedimos eso, que Pagnen también la vi allí en la biblioteca de los Pomogos La vi a la estrella polioportivo Porque ustedes realmente si lo ven que obra realmente han dejado, no han dejado ellos problemas Y pues el CDI, la estrella que les inició Guerrero Y el CDI de Rentería que está allá pues en el corteo, que es la única obra realmente que ustedes han hecho Y allá está el monumento en contra de la opresión, empotrado allí hace 62 años por el maestro Valapel, el maestro Castañeda Patrimonio de la economía Nos colocaron ahí pensando que toda la vida iba a estar ahí visible y se lo taparon Ya la construcción ya no deja ver el monumento Sí, esa es otra estación Es amarilla Es amarilla Vamos a ir a la estación donde el presidente Heider El barrio Lleras Camargo Es el monumento Y ahí pasamos a la última que es la de Brisa y ahí se devuelve Digamos que este es el circuito Son tres Acá arriba son tres Guerra Blanca Uno de los tres, uno de los tres naciones de agua que están así abierto Que es el chorrito Que es el chorrito Tenemos la capilla de San Ramón en dos casas más allá al fondo de esta pantalla Ha vivido el policía asesino, el pueblo visto El profesor llega a la construcción y hasta ahí llegó la estación Y vamos a llegar a la casa del ex policía Nacho Donde está la única piscina privada para más de 100 mil habitantes Esperemos que tenga agua con este verano Solamente dos piscinas, una en el polideportivo que se han reparacionado hace dos años Y la que instaló el, el agente de la policía Nacho aquí en esta casa de él Aquí está la única piscina privada, ahí está llena La única piscina privada para más de 100 mil habitantes Son las únicas dos piscinas que hay, la del Polideportivo de la Estrella y esta Acá en la Comuna 20 con un promedio de 100 mil habitantes La danza es llena, no? Aquí tenemos la obra del futuro CDI Cuna de Campeones y Merrentería Allá al frente del cementerio de San José, si lo ve, antiguo control de la iglesia de San Fernando Ahí van las obras del futuro CDI Cuna de Campeones y Merrentería Bueno, esta es el promocionario Sí lo es SILVIT v' del Paris Enter Y la obra del Cañá de Alejo, lo cual usted está trabajando en este momento La obra se entregará al fin de la semana Sí lo avala pero ya continúa y el próximo 30 de octubre será el carnaval de diablo en esa zona aquí está la capilla de San Ramón Nonato donde el M19 hizo todo su trabajo político-militar a través del arte a través de la gaitana y esta casa que ustedes ven aquí de dos pisos es la casa donde vivió por primera vez el asesino, el policía el tombo Milton la escuela que no tiene patio que es la escuela Sofía Camargo de Lleras antigua escuela Dama Susapata esta es la quebrada Guarrús techo rojo y azul ustedes pueden observar una cantidad de techos que se encuentran allá el embalo es el libro este es, allá está ya se está viendo prácticamente el techo, el futuro se vehículo la campanita Jaime Rentería y ya están poniendo las banderas para mañana 20 de julio día de febrita y dependencia vive este no, la Guarrús aquí es donde nace el nombre el nombre de Sinoé con la cascada Sinoé y aquí al lado derechos pantallas tenemos la casa de la Medellista Olímpica ya que ellos retenecen a ver, es que estoy dando recorrido me encontré con hermano es que yo te vió Alberto Posada ¿qué? la han comprado a casa acá arriba sí le llegamos a la última precisamente el fondo que gris es de norte hacia este lado pero la vigilancia será de la misma agencia de la Quimbra esa es la estación de la Puebla de la Puebla buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí, ahí está Puebla entonces ya esto no hace la ruta entonces la gente baja en cada estación porque a veces después de allá adentro te montas en tu te bajas y volvés a arrancar claro porque voy a mirar lo que viene aquí puesto en el museo el día que se dé esto hacia Cristo Rey y se dé esto y comience a voltear hacia arriba va a echar más impulso claro claro que va a haber mucho más posibilidades y oportunidades de que la gente venga más arriba al correo turístico y después se baje por la calle el mío pero a mí me dice que iban a a descapacitacionar a los muchachos para que tengan un buen lenguaje sí, están en eso pero igual acaba de sacar el gobierno nacional que esto ya necesita uno es como una carrera esta mañana es con el diplomita que le anodió ¿no, señora? para hacer vida turístico tiene que medir con todas las normas es mi es mi es mi es mi mira, choteras choteras los que vienen aquí ¿no es esa verdad? no, no 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 vamos a limpiar las quebradas a partir del lunes ¿no? sí para que lo sí pues vamos a ver es que es una plata que igual no la coloca el comité de planeación sino que viene por sobretasa pero por lo menos son recicladores de aquí no como antes que venían los de afuera y ni quiera así en el trabajo y ponen y ponen y ponen aquí arriba arriba en la parte rural pero aquí ¿y dónde está el punto más fuerte de contaminación? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? cuando llega aquí viene totalmente negra así como la vista claro entre más cuando comienza ya a caer una de las viviendas de ahí para abajo es que se va impactando más ah es que sacan los acuadentos ahí al todos dice que viene al margen derecha izquierda entonces todo el mundo viene encima de la quebrada lo que estaba diciendo yo de ella es complicado el piloto nuestro tiene que enfocarse en otra cosa ahí va a ser muy difícil si no yo no tengo con qué coger y canalizar se van contaminados por vertimiento ah no tire nada pero eso podría ser el chip de la gente pero el agua va a seguir cayendo el agua residual porque no hay técnicamente como hacerlo aunque este loco trajo una pelada que fue pura a suiza no sé dónde y nos trajo una propuesta que porque me hicieron aquí todo el pará de los bolos para que se dan quedato Fabio alrededor le colocan como un tubo y por ahí van las descargas pegadas como si vos tuvieras un tubo grande descargan todas las casas por acá abajo no un producto normal porque no no un producto